El cóndor Mendoza, Jorge Soto, Andrés No se distraiga, busque el gol, ataque Perú, ataque Mendoza, Mendoza, ni tiene Mendoza, es el gol Mendoza Ataque Mendoza, busque el tanto Mendoza, ahí viene Increíble, no lo entiendo, no lo puedo entender, sufrimos todos, sufrimos todos Yalo Núñez, si no entra, deja no entra nada Dos para Perú, dos para Ecuador Le quedó en la coja, no pudo pegarle, quiso pegarle de zurda La aguantó, tiró una especie de centro, tiro al arco La pelota pasó rozando el parante Y parece haber quedado echado en la suerte de Perú La cabecita, es la última del partido, es la última, el centro está No puede ser, no puede ser, debajo del arco, ahí Con tenedor, cuchillo, servillete en el cuello Se la comió Mendoza, no lo puede creer Chalaca Explica la... Pizarro, Claudio Pizarro, vamos, busque el arco Ahí está Panorama para Perú, Mendoza ¿Cómo te vas a perder ese gol, Andrés? Era tu oportunidad ¿Cómo vas a perder ese gol, Andrés Mendoza? Listo estaba el país para gritar tu canto Bueno, lamentablemente, la pelota le queda en la coja, ¿no? Mendoza le pega muy fuerte y muy bien de izquierda Alberto Solano que lleva la pelota, cuidado Ahí está el panorama para Mendoza ¡Ay! ¡Cómo te pierdes! ¿Cómo te vas a perder esa oportunidad? Era para ti, tenía que respirar nada más Estaba el cuarto para Perú Vamos a seguir defendiéndonos Autores salió Raudo del... Mauro Cantoro Pire Carti Cantoro ¡Viene Andrés! ¡Andrés! ¿Cómo puede ser? ¡Andrés! Estaba solo Estuvo dos Andrés Estuvo dos, Mendoza ¡Solo! En el aire se le dificulta la pelota Ahora Toma una pelota libre, ¿quién? Cantoro ¡No! 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 ¡No!